Saludo especial para nuestros seguidores, una de las noticias importantes de las últimas horas tiene que ver con un documento de la OTAN, que puede poner entredicho, en que se puede venir una escalada de la situación en los próximos días o semanas. El documento al que me estoy refiriendo, es un documento emitido por la Organización del Tratado Atlético Norte, para que los países que la conforman comiencen a dar soporte a Ucrania y su derecho internacional de defenderse, y de paso eliminar así algunas restricciones impuestas sobre el uso de las armas que les proveen los aliados, para atacar objetivos legítimos en Rusia, recuerdan ustedes que durante estos más de dos años de lo que va corrido del conflicto ha sido la constate de la situación, ante las solicitudes de Kiev y las negativas del bloque militar, sucedió con los tanques Leopard, donde hubo al principio una fuerte negativa de Alemania, y luego fueron entregados a Kiev los tanques Leopard 2 a 6, lo mismo pasó con los misiles de largo alcance y que ya fueron suministrados, los F-16 ya fueron aprobados pero no han llegado a una Ucrania, se prevé que sea para finales de este año que aparezcan en la escena, lo cierto es que ya hay ordenes para cazarlos a los F-16, incluso se atacan desde cualquier base o tercer país que se preste para albergarlos, es lo que ha dicho el presidente Vladimir Putin en las últimas semanas, ahora se presenta el mismo escenario, pues había la negativa para no dejar que Ucrania utilizara las armas occidentales para que KYEV, ataque a territorio ruso, y con esto la OTAN está dando el primer paso para que esto suceda y pidiendo a los países para que lo aprueben, algunos ya tienen respuesta positiva para que las armas, los equipos estratégicos de la OTAN lleguen a Ucrania sin ningún tipo de restricción y que puedan ir a alcanzar objetivos en suelo de la federación, lo que en su defecto habría que analizar, si este paso que está dando la NATO, conlleva inevitablemente a un choque directo entre el bloque militar y el ejército ruso, lo que para muchos expertos, esto que va a suceder podría ser el inicio de un conflicto que puede tornarse regional y que puede tener unos efectos devastadores para lado y lado y llevar esto a otro nivel, que puede ser Dios no lo quiera, una posible tercera guerra mundial, de hecho en el vídeo anterior que emitimos en nuestro canal, publicamos parte de lo que fue la información por parte del portavoz del Kremlin en cabeza de Dmitry Peskov, que declaró a los medios rusos que la ya está directamente involucrada en el conflicto, en medio de la emisión de este documento que pide la OTAN a sus miembros este tipo de asistencia para la victoria y prevalencia de Ucrania sobre Rusia, sobre este tema échenle gafa amigos que sale esta noticia Alemania e Italia, se oponen a que Ucrania realice ataques sobre territorio ruso, Italia y Alemania se oponen a que Ucrania ataque con armas occidentales los objetivos militares, como depósitos de municiones y combustible dentro del territorio ruso, informa político citando fuentes en círculos diplomáticos europeos, de acuerdo con el medio, este 28 de mayo en la reunión de los ministros de defensa de la Unión Europea, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instará a los países del bloque comunitario a permitir a las fuerzas ucranianas atacar estos objetivos militares en Rusia con el uso de las armas suministradas por Occidente, no obstante, la publicación señala que tanto entre los líderes de la UE como de la OTAN de momento no existe consenso al respecto. Así, mientras Roma y Berlín se oponen a este paso, un funcionario escandinavo aseguró, citado bajo condición de anonimato, que atacar los objetivos militares legítimos dentro de Rusia está perfectamente permitido por el derecho internacional. En respuesta a las declaraciones del jefe del bloque militar, el canciller ruso, Sergei Lebroub, señaló que Stoltenberg se excedió en su autoridad, dudo que el secretario general pueda asumir tal responsabilidad, hablar en nombre de los miembros del bloque, cuando el tema para ellos se discutió dentro de la OTAN, es decir, no a nivel de la secretaría y del secretario general, sino dentro del bloque, que incluye a los países miembros. Señaló, este panorama se da en medio de las tensiones entre Israel y Egipto por los hechos de última jornada, en medio del panorama entre la comunidad internacional e Israel, y de acuerdo a cómo se está escalando en el Oriente Medio, CPI pidiendo arresto a Netanyahu y al líder de Hamas, la ONU con su secretario de las Naciones Unidas, ayer Antonio Guterres decía, se pronunciaba en torno a las acciones de las FDI en Rafa que deja a un muerto en Egipto. Netanyahu calificó el operativo como un error estratégico del ejército de Israel en Rafa y que dejó decenas de personas caídas. Guterres se pronunció condenando las acciones de Israel que mataron a decenas de personas que solo buscaban refugio en este conflicto mortal insistiendo en que no hay lugar seguro en Gaza. El horror debe determinar expreso el funcionario. Y las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos, tensiones entre China y Taiwán. Precisamente esto fue lo que dijo Stoltenberg en las últimas horas. Estas son decisiones nacionales, no es una decisión de la OTAN sobre las restricciones, algunos aliados no las han puesto a las armas que ha entregado Occidente otros. Creo que el tiempo ha llegado de poder considerarse estas restricciones, no menos importante a la luz del desarrollo en la guerra que está teniendo lugar a los largo de las fronteras, y que los hace aún más difícil. Esto hace parte del derecho a la defendesa a poder defenderse Ucrania. Derecho legítimo de Ucrania. También quiero recordar que eso no hace que los aliados hagan parte del conflicto en Ucrania. Tenemos el derecho legítimo de darle a Ucrania los recursos y las ayudar para que se pueda defender, son para la defensa propia. Ahora amigos escuchen porque Peskov, ya ha respondido a las declaraciones del general de la OTAN Jens Stoltenberg. Diciendo el funcionario del Kremlin, que el líder y secretario de la OTAN está o es un exaltado. Asegurando que su declaración es totalmente irresponsable y provocativa. Sin embargo Dmitry Peskov, ha dicho que no hay consenso entre los aliados de la OTAN sobre este caso. Y añadió de que algunos socios de la OTAN se preguntan ¿es necesario continuar con este tipo de escalada? Aduciendo Peskov también, de que el ejército ruso, se está preparando una serie de contramedidas en caso de ataques con misiles de largo alcance al territorio ruso. ¿Qué dice el alto representante de la UE, Josep Borrell? El funcionario ha pedido este martes la necesidad de equilibrar el riesgo de una escalada y que Ucrania pueda atacar objetivos legítimos en Rusia. Según Borrell dice que no hay ninguna contradicción ante la ley de la guerra para poder tomar represalias y contraatacar, señalaba Borrell ante la prensa internacional ante su llegada a un consejo de ministros de la UE, asegurado que en esta reunión se ve y se hablara de la posibilidad de que Ucrania pueda tener la opción de atacar. Territorio ruso. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que su país aprobará este martes el reconocimiento del Estado de Palestina. En la reunión del consejo de ministros y ministras de hoy el gobierno de España aprobará el reconocimiento. Oficial del Estado de Palestina, señaló en un discurso a las puertas del Palacio de la Moncloa. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado, dijo, agregando que se trata de una decisión histórica. De acuerdo con Sánchez, el paso tiene un único objetivo. Contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. La semana pasada, España, Noruega e Irlanda anunciaron su decisión de reconocer a Palestina como Estado soberano el 28 de mayo. En ese momento, Sánchez afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sigue haciendo oídos sordos. Sigue bombardeando hospitales, escuelas, sigue castigando con hambre, frío y terror a más de un millón niños y niñas inocentes. Si tengo algo claro es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina, agregó. El mandatario español denunció que el jefe del gobierno del país hebreo, está generando tanto dolor y tanta destrucción en la franja de Gaza y en el resto de Palestina, que la solución de los dos estados está en serio peligro de ser viable.